Cuando el mundo derrumbase Panece a mis pies Y mi vida en rumbo perdió Y los vientos me azotan Puedo en Cristo Jesús Encontrar en la tormenta la paz Puedo yo encontrar Paz en la tempestad Pues ancla fiel es roca de Mi salvación es Él Jesús guía el timón Nada dejo temer Pues paz me da En medio de tempestad Cuando en unas pocas horas Nuestra vida peligro sufre Y el final de la vida Puedes palpar En el sitio donde sufres Una luz brillando está Una luz Dios de la paz En medio de tempestad En medio de la tempestad Encontré dulce paz En Jesús En Jesús Pues ancla fiel es roca de Mi salvación es Él Jesús guía el timón Nada dejo temer Pues paz me da Dulce paz Paz encuentro en Jesús Paz en la tempestad Semvida Segunda Paz Impresionante